Las gracias por seguir en sintonía y como estamos viendo el público ya está llegando aquí con nosotros, nos están pidiendo peticiones, nos están pidiendo algunos temas que obviamente son éxitos de ellos. Ahorita nos van a estar interpretando, pero el día de hoy no hay pretexto para que estén en casa, sino que se ven acá con nosotros a las instalaciones de Canal 10, aquí en el centro, en Plaza César, ¿verdad María? Claro, claro, así es. Dúlce, les hacemos la invitación. Recuerden que estamos en vivo. Pueden ustedes solicitar alguna melodía que a ustedes les guste. Y claro, claro que salen los juntos aquí los chéritas. Pero los dejamos que les parecen dulce para que no perdamos más tiempo y nos puedan complacer con más alcance. Pero creo que ustedes los chéritas. ¡Ahora pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!